¡Suscríbete! 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 ¡Que le den el corte! ¡El corte del sol! ¡Sí! Espérate ¡Suscríbete! 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 Ssfilms ¡Kazado! ¡Hola Carivaliante! ¡Ven a tocarte, perra! ¡Esto! Oh, hermano, esta güey es rapera, pero así a cagar, hermano. Siempre me han gustado los intros culiados así con sus tornameses y su scratch. Le dan el corte, hermano. Tírate un paso, no le tengas miedo al guascazo. Una gema no se quema, no le tema al fracaso. Sigo haciendo tema al sistema, no está escaso. Pal ritmo te cubrimos, vimos Pablo Picasso. Si, parte con el arte, parte punta a borrazo. Reco mi lazo, reco y avanzo. Te arco, cobrazo, que se me entrelazo. Con la pobla trajo petazo. Fui criado, te sonido, bajo el frío que amenazo. El calor que tenía entre mis brazos. Se congeló el anhelo, la población. Domina el desvelo y el deseo, satisfacción. No, tranzo, traición, no hay caso. Traspiro, viro y traspaso. Hace la edición a los cuetazos. Yo me escapo libre del calibre, sigo firme y ya no hay caso. Es un tiza, matice este lapso. Oh, esta güey está así como de las tinieblas, hermano. Así como de ultratumba. Sí, esta de ultratumba, hermano. Ese cruce y eclipse mi trazo. Que atemorice, baliza o balazo. Fakta, polices de fucking colapso. Hip hop, life y qué paso. Nubes grises de humo en el fanto. Un rap, no business, solo un relajo. Andanground de la compa en el bajo. Es que duda y no se olvida del barrio. Donde empezó todo, conocí a los capos. Pura mala fucking gobierno. Paco, Perkins, culiao, no le tenemos miedo. Estilo clandestino de los bloques. Es lo que te busca, no lo que te toque. Sigo en mi camino, no pierdo el enfoque. Más que me tienta y quiera que me equivoque. Mi tono no me trastorna, no se deforma. No está conforme. Sé que transforma, firma, ni informe. Faka tu norma, no hay uniforme. Oye, los temas raperos, qué han bacán. Bueno, los videos más que nada. Qué han bacán así grabados de noche, hermano. Como que les da otro toque, güey. ¿O no? ¿Qué dicen ustedes, hermano? Como que les da otro toque grabados de noche así. Con el desenfoque, las luces, esa hueá. Aparte, los locos le dan corte. Sí, hermano. No hay locas, que sientas que amenazó la corriente. Yo no voy a ir, me muere donde nacio. No voy a intimidarme, un fucking pacorrazo. No voy a quitarme el tazo. Yo me escapo libre del calibre, sigo firme y en el caso. Que subtiza, matiza este lapso. Que se cruce y explice mi brazo. Que atemorice, baliza o alazo. Faka, polices de fucking colapso. Hip hop, like, ¿y qué pasó? Nube, crisis de uno, el phantom. Rap, no business, solo un relajo. Underground de la copa, del barrio, la calle, la droga, el baile. Léxico clásico, como si Jacket, hip hop, like, referente a mi caso. La vida mía, definida por trazo, ha costado de esfuerzo, no le descanso. Lo que tenemos, este son, no es tanto, chachazo. A quien desea el mal, amor y respeto, a quien guía mis pasos. Pero no pueden, no pueden, detener el hip hop, no pueden. Al Mel Flower, en el Mel Flow. Callar el léxico, no pueden, no sería lo mismo y lo sabe. Vamos por todo, no tenemos remedio. Me la busco hasta el final de los tiempos. Nos quieren callar, esto es maldito puerco. Golpeé tantas puertas, gusta que he huellao. Y las mismas veces que he fracasado. Y de toda esa mierda siempre me he levantado. Y aquí seguimos dándole mi mana. Porque aún esto no ha terminado. Y no hay caso. Que su, dice, va a decirte el lapso. Que se cruce y eclipse mi trazo. Que a temor ir se valiza o alazo. Tanta por dice, te fucking colapso. Hip hop, like, ¿y qué pasó? Son nubes grises de humo en el fantón. Rap no business, solo un relajo. Rond and ground. De la compa en el bajo. Bolívar, guau. Dale tu corte, perro. Ese hermano, ese es el corte. Ese es el fucking corte, hermano. Y ya, ¿en serio no gastan más? Está igualando que dejaron 50 segundos de pura pista. ¿Ya? ¡Au! ¡Viciando! 50 segundos de pura pista, hermano. Ya, pero no importa, hermano. Estaba bueno el tema. Estaba bueno el tema, mi gente. ¡Ya! ¡Eso fue! ¡Eso fue! ¡Eso fue! Mi gente, vayan a apoyar el temita ahí. KZ Dozer. Ver, eh, Fair Dash. Y el temita se llama No hay caso, hermano. Así que vayan, le dan el corte. Apoyan a los cabros. Y eso. ¡Ya! ¡Nos vamos! ¡Nos fuimos! ¡Nos largamos! Eso fue todo por el video de hoy. ¡Maldita sea! ¡Fue todo por el video de hoy! ¡Oh, qué onda! ¡Fue todo por el video de hoy, mi gente! ¡Ya! ¡Ya! ¡Eso! Pues, mi hermano. Estamos, estamos. ¡Nos vamos! ¡Nos fuimos! ¡Nos largamos! ¡Te lo dijo CESA Music en la casa, perro! ¡Una vez más! ¡Chao!